Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez le vengan con una carrerita Que les voy a explicar rápidamente Que es lo que estoy corriendo Nosotros somos más de 30 personas en un servidor De Discord, que estamos haciendo carreras En Assetto Corsa Lo cual en esta ocasión se dividieron En dos series, la serie 1 15 personas Y la serie 2 2 personas Esta es la carrera de la serie 1, donde voy a estar corriendo Y bueno, van a poder ver Algunos toquecitos, algunos roces Pero fue una carrera bastante entretenida Ya que de principio a fin, estuvimos peleando Con Cristian Y la verdad me pareció Bastante divertida Esta es mi tercera carrera En este servidor Y prácticamente en toda mi, entre comillas Comienzo de Sin Racing O mi vida de Sin Racing Y bueno chicos, espero que lo disfruten Les dejo acabar el video Y bueno, leo sus comentarios Chau chau Y bueno, leo suscríbete Y bueno, leo suscríbete Y bueno, leo suscríbete Bueno, comenzamos bien, pero no chas Gracias por ver el video 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 Hey Vamos a ver el video Vamos a ver el video